I'm on the floor, floor Es cuartito, ¿sabes? Acuérdense Mirar la robación En HD 4K Hay otro atrás abajo Está abajo Ha batido uno, Bruno ayúdeme están abajo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Un equipo enemigo que está cargando bateria alerta ¿Puedo usar más? Sí, uy, uy Qué fe Comprar Comprarme, voy por ahí Uhhh De arriba, de arriba, de hecho, de hecho Salto, salto, salto Hay más gente arriba Está arriba mío, literal O sea, eso de mí Solo queda uno Solo queda uno, solo queda uno Está al lado tuyo, Pug Tírales, tírales Tírales, tírales No, 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 no Dejame tirar Lo maté, lo maté Sus patas caen No, son Acaban de caer, Bruno Acaban de caer Acaban de caer ¡Mira! ¿Qué hagas con mi? Me busqué con la caja. Me disparo tráquico. No te mueres, Bruno, no te mueres. Ahí hay tres, ¿no? Y... por atrás... ¡No! ¡No! ¡No, Bruno! ¡Un segundo! ¡Un segundo! El ajuste al juego. Hay mucha gente ahí, ¿eh? Sí, el chat. Y ya... y la zona ya... Esta caja está aquí, ¿no? Vamos, 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 vamos. Uy, hay como quince cajas. Uy, no. Se están echando mucho ahí, ¿eh? Reubicando una segura. ¡No, Joder! ¡Tú, madre! ¡No, Joder! Pues, ¿no? ¿No hacen nada más, no? ¡No, Joder! 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 ¡No sé, Joder! Estoy sin balas, tengo una bala. Tengo 14 para comprarlas. ¿A tus armas o hay gente? No, no, no hay gente. ¿Y tal? Tengo una bala. ¡Shh! ¡Ahhh! ¡Uy! Hay uno acá. Yo no tengo bala. ¿Está arriba? ¡Uy! Me has hecho asustarme. Tengo balas, de distancia, de distancia. Son dos. Tengo tres balas, literal. Y de escopeta. Está abatido. Voy a apoyarlo. Uy, son cuatro ahora. ¿Cuántos tiene el Pug? Están encima de mío Pug. Pug. Ah, estoy muerto ahí. Están una buena. Están dos. Están dos. Ah, yo no he pedido hacer nada. Aguante una vez. No. 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 Bruno tiene vaginona hasta ahorita. Está subiéndote, está subiéndote, está subiéndote. Arrebatale porque tiene autorredes. Solo desde arriba. Es reivinduando... Lo está reviviendo, lo está reviviendo. Lo está reviviendo, Bruno. Baja, 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 yo ya aparezco, yo ya aparezco No, 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 man Era que baje, lo matabas Arriesgate, loco Uy, saca frita No, cero balas Tengo 11 balas, man Está haciendo bailar, ¿no? Tengo 7 balas, man Hay gente abajo nuestro Podemos matarlos y aprovechar Uy, no Casi me caigo Abajo, abajo Y acá hay más gente Bueno, no tengo balas Pero están abajo Ya, yolo Yo voy Ahí tienes 2 pp Uno batido, uno batido Uy, son 4, man Qué cae de risa No te bailas, voy a ir No te bailas, voy a ir Estos tienen armas Después de mil años Después de mil años Uy, tiene Uy, tiene la Esa es la puerta Esa es la puerta Están adentro Están adentro Están adentro Al costado Están con Pug Bruno, ¿por qué te vas? Hay que matarlos Pero por qué te vas Pug se tiró Lo acaba de revivir Están arriba Está en el segundo piso El otro Solo queda él No Solo queda él Arriba, arriba Arriba Mi récord Loco Voy a pasarlo Creo Estamos con altura Esta, Max Tiene Lazer, man ¿Qué fue? ¿Hay gente ahí? Ya se lo queda un team Que están abajo Están abajo Están abajo No te tires No te tires Están abajo No, no Chill, chill Vamos con altura Juegas con altura Tienen que salir No, no 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 Ah, le he sacado la mierda En esta partida Van 17 El resurgimiento Es un objeto Bajito Bruno 4 Oye, dime Oye, dime Oye, dime No, no 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 Ya No No Bueno, es la última partida